Ey, ¿qué tal? Acabo de llegar justo ahora a la oficina, ¿vale? De hecho, he salido de un partido que teníamos ahora de fútbol sala con los amigos De hecho, apenas me he podido duchar y ya me he venido para acá De hecho, el partido está ya iniciado, ya está empezado Llevarán... nada, igual llevan cinco minutitos Acabo de llegar y digo, este partido sí que sí, lo tengo que grabar Ya no grabé el partido de Dortmund Ah, sí Porque quizás tampoco me pareció tan interesante grabarlo Pero este sí que tenía que grabarlo porque creo que hoy nos jugamos mucho, 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 ¿vale? Perdonad los pelos, os juro que me sabe mal, pero es que acabo de salir del partido Y no me ha dado tiempo, absolutamente nada Los chavales, Kiwi, voy a quitar esto de aquí Y todos esos, los que me vendrán a acompañar a ver el partido, están a punto de llegar Pero ellos seguían en el partido Yo me he duchado rapidísimo y he venido Y nada, como os digo, hoy creo que nos jugamos mucho más que solo un partido Creo que es un partido en el que no se puede cometer ningún error Si no me equivoco juega Messi Y, 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 Inter aquí Y nada, vamos a ver lo que, lo que depara Vale, acaba, justo vamos A ver si van en el minuto, es que está ahora justo en la rep, eh ¿0-1? ¿0-1 ya? No, no me lo puedo creer, minuto 8 Acabo de llegar en el minuto 8 No, no, es que no, no me lo puedo creer, tío Justo lo que os iba a comentar es que me parece bastante más que un típico partido intrascendental de Champions Porque de verdad que con el resultado de, uff, que buena Messi Con el resultado de Dortmund, eh, realmente no nos aseguramos absolutamente nada El Inter es muy fuerte y perdiendo hoy en casa Si esto se acabara como está ahora De verdad que yo veo peligrar incluso pasar O sea, es que es una puta locura El Barça y el Madrid están muy mal Es que están muy mal Ya no digo de juego, ya no digo de, de, de equipo No, 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 es que están mal para pasar a octavos de final de la Champions Es que es una puta locura Acabo de ver que ha marcado Martínez Luego me gustaría ver el gol, me sabe mal Porque el gol del Inter No podréis ver mi reacción Pero bueno, acabáis de ver mi reacción cuando ha abierto la tele Es que es de putos locos, tío Es que es para matar a alguien, tío Y aún así, como os decía El Madrid no está mejor Y hay una cosa que sí me gustaría comentar Y así ya me callo de una puta vez Que soy muy pesado Y es que para mí El Madrid empata ayer contra un equipo que no De hecho, no es ni uno de los que tiene posibilidades A clasificar a octavos de final Para mí tiene muchas más posibilidades El Galatasaray Y el siguiente partido del Madrid Es en el campo del Galatasaray Y es que es una locura, de verdad Lo que se están complicando El Barça y el Madrid Esta clasificatoria ¿Os imagináis? ¿Unos octavos de final sin el Madrid y sin el Barça? ¿Os lo imagináis? ¿Alguien se lo imagina? Por favor, tío Bueno, ya está Ahora sí, reacción pura y dura, vale Dejo la cámara aquí Y a medida que vayan llegando los compañeros Los amigos que van a ver el partido conmigo Pues ya lo iréis viendo Pero bueno, ya me callo Porque esto es increíble, tío Es que estoy flipando, tío El Inter de Milán Acabo de llegar y realmente no sé cómo jugar al partido No sé cómo está jugando últimamente Pero... Pero cuidado, eh, tío Es que, es que de verdad Es que es una cosa Esta Champions, de verdad Quiero dejar de llorar Pero es que no puedo, tío Por cierto, que no le he dicho en la intro Si os gustan estas reacciones Si os gustan este tipo de vídeos No os olvidéis de dejar un like Que así, pues, yo lo sabré Y haré más durante esta temporada Este es el primero que hago de esta temporada Pero bueno, si veo muchos likes y tal Haré muchos más ¡Vamos! ¡Oh, Griezmann! De cabeza, tío Este pavo le está pillando el gusto A rematar de cabeza Madre de Dios 2-0 ¡Uf! Madre de Dios La que acaba de tener Creo que es Martínez otra vez Ha pitao fuera de juego Madre de Dios Aún así La que aquí Es que no Es que si quieren Nos meten 5, tío Es que no es, tío Madre de Dios, tío Madre de Dios, tío ¿Qué hace? ¿Qué pita? ¿Pita? Amarilla piqué, tío ¿En serio? ¿Y la falta a Messi, tío? Es que es una cosa A veces en fútbol, tío De verdad ¿En serio, tío? Da igual Aunque piqué vaya fuerte Va a la puta pelota Es que es falta a Messi La anterior, tío Es una locura Y encima a Messi Al piqué le van a expulsar, eh Ya te lo digo A piqué le van a expulsar Pues no lo he visto el gol Pero el minuto 3 No, 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 no Con vasito, con vasito Eh, buenas, chicos Eh, ¿qué pasa? Otra temporada aquí de Champions, eh A ver si acaba mejor que la pasada Que acabó Acabó un poco Con un poco de lloros Lo del Madrid también lo he dicho Eh, han perdido en el campo el PSG Han empatado en casa contra el Brujas ¿Lo tienen? No, no Y el equipo difícil para mí El Galatasaray Y la semana que viene Juegan en su campo En su campo ¿Ves, tío? Es que pita Es vergonzoso, tío La falta de antes de piqué Es vergonzosa, tío Que le enseñe tarjeta por eso 11 de gala Eh, eh, fuera de juego Sí Eh, fuera de juego Eh, eh, eh Nada, gol del Inter Fuera de juego, hombre No me jodas, tío Gol del Inter Vamos, hombre No, pero, pero No, espérate, espérate ¡Bú! Pero, pero, ¿qué vas? Hombre, hombre Hombre, hombre, tío A ver cuánto tarda O sea, los que te... ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Ter Stegen ¡Ay, ay, ay! O sea, tendría que marcar Antes de la media parte ¡Mira! ¡Tira! No es, no es ¡Oh! ¿Qué hace, tío? Vaya pase Suárez, tío No me lo creo ¡Qué parado! ¡Oiter Stegen! ¡Qué parado! ¡Oiter Stegen! ¡Oiter Stegen! ¡Oiter Stegen! ¡Oiter Stegen! ¡Madre mía! Nada, es de locos La parada que acaba de hacer, tío Sí, sí, o sea Stegen, increíble Pero lo que no puede ser Es que remate El puto al autor Solo del Tragal, a la noche No, no, es vergonzoso Bueno, y le piden Que se lo queda mirando En plan Bueno, pues nada Nada, bro Que puta parada, tío Es increíble Además le pilla abajo Sí, tío A pie cambiado Pero este eres el mejor Porteo del mundo, eh Venga Pero por qué ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Oh! Bueno, chicos Final de la primera parte 0-1 Esto pinta Muy mal Vamos a ver lo que pasa En la segunda parte Pero o remontamos esto O... O remontamos esto O remontamos esto Vale, chicos Acabo de empezar justo La segunda parte 0-1 Seguimos igual Y la misma vergüenza Vamos Vamos, Messi ¡Pasará! ¡Eh! ¡Hostia, tío! Es que esta jeta, tío No está jugando bien Bueno, es que señor Busquets ya es demorado Venga, Arturito Venga, Arturito Va Hay que ganar esto, Arturito, tío Hay que ganar esto, Arturito, tío No la va a pasar Si es que va a perder la bola Bueno, ya no No la ha pasado ¡Ojo! ¡Qué golajo! ¡Qué golajo! Vamos, Suárez Atención Ahora tiene que revisar el penalti Si es penalti Se anula el gol Y es penalti Pero eso es verdad En Italia Es lo que estaba contando antes En Italia Hubo una jugada que fue penalti Luego marcaron el otro equipo Se anuló el gol Y se chutó penalti Así que yo por eso estaba cagado Digo, sí, vamos a celebrarlo Pero... Ahora el Barça tiene que enchufarse, eh Tiene que aprovechar esto Tiene que aprovechar esto La piza está ya Sí, sí, sí Está ya desde hace rato Pero como es tema de caso Piedra, papel, tijeras, pa' quién va a buscarla Un, dos Fuera Está ya Sí Sí, la aplauden Bien hecho Bien hecho Hay que aplaudir a Vixi Muy bien, tío El Dembo Ay Ay, el Dembo Ay, el Dembo Ay, mi bro, el Dembo Además de jugar bien al Fortnite Y de faltar entrenos Juega bien Messi, bueno Chao Messi Oh Messi Suárez Gol Vamos 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 Hostia Vamos Hostia Suárez Que grande es este tío Mi gordito Mi gordito Un guaso Vaya control Vaya control De Suárez Un poco Vaya controlazo De Suárez macho Ojo Dembo Que pase Espera, espera, espera Espera Oh Leonel Vamos Messi Oh Ah 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 Oh Odenbo Oh Odenbo Oh Vamos Vamos Lio Vamos Lio Oh Ah Ah Arby Pinta Pinta Pero bueno Tío Pero bueno Tío Arby Vamos Ya está Vamos Bueno Yo creo que hemos ganado Mucho pase hoy Mucho pase Hemos ganado un gran pase de batalla de fornitos No A octavos de final Bueno bueno Nos acercamos A ver si Espero que os haya encantado este vídeo Creo que hemos sufrido más de lo que tendríamos que haber sufrido Pero aún así el resultado es muy bueno Voy a subir esto lo más rápido que pueda así que si podéis dejad un buen like Y nada más si queréis pues a partir de ahora cuando haya partidos buenos los reaccionaremos Nos vemos Chao Chau 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 Chau